Seguimos en Madrid donde los alumnos del Instituto Ciudad de Jaén han vuelto a clase tras el suicidio el pasado viernes de una compañera de 16 años que presuntamente sufría acoso escolar. Hoy el director del centro ha sido apartado de sus funciones. Nadia Colotuskina. La Consejería de Educación considera que no ha cumplido los protocolos y no ha informado del caso a la inspección educativa. Sin embargo, la asociación de padres de este instituto con los que hemos hablado hace escasos minutos nos dicen que a ellos sí les consta que la dirección del centro ha seguido todos los pasos establecidos. El propio instituto ha colgado esta mañana en su página web un comunicado en el que dice que siempre ha colaborado tanto con la joven como con su familia y ha hecho todo lo posible para protegerla. Tensión, nervios y mucha impotencia hoy a las puertas del instituto donde una madre ha tenido que ser atendida. Algunos padres aseguran que no es el primer caso de acoso y culpan al centro por su pasividad. Son conscientes de lo que estaba ocurriendo y hubo una profesora de ahí que le digo a mi hija que no se metiera en eso, que le imitan todos. Críticas que la asociación de padres extiende también a la Consejería de Educación. Desde el viernes que ocurrió el suceso no hemos contado con ningún apoyo ni recurso específico de la Consejería de Educación. El director del centro asegura que tiene la conciencia tranquila, que el instituto actuó con todas las medidas posibles y denunció ante la Consejería, pero Educación niega que el director elevara el caso a la dirección territorial o a la inspección y le ha suspendido cautelarmente de sus funciones. Los expertos advierten que los colegios no tienen protocolos para atajar el acoso de raíz nada más surgir. Lo ideal sería implementar un protocolo obligatorio y estandarizado de cómo actuar paso por paso en cada posible sospecha. Mientras, en el ciudad de Jaén, hoy han recordado así en silencio a Arantxa. Su último mes, nos ha contado una amiga, fue durísimo, le habían exigido hasta dinero. El jueves sufrió la última humillación. La empaparon de arriba abajo con una botella de agua. Horas después, se suicidaba. El jueves af�